¿Sí? ¿Cómo están? Buenos días, mi querida y poderosa comunidad de tesis, asesoría y capacitación, y también a la comunidad de la doctora Rocío Lima, coach de tesis. Bienvenidos, bienvenidos en esta mañana, bienvenido a ti que me estás escuchando. Te cuento que el día de hoy vamos a ver un súper tema. ¿Cómo solucionar algunos de los problemas más constantes que se nos presenta durante el desarrollo de la tesis? Sí, chicos, esa es la razón de este en vivo. Por eso, el día de hoy te voy a revelar unas súper cápsulas para que tú mismo puedas identificar el tipo de diseño para tu tesis, el enfoque de tu tesis, así como el nivel o tal vez alcance de conocimiento para tu estudio, porque de nada te va a servir tener el problema, de nada te va a servir tener las variables si no sabes lo que vas a hacer con la investigación, si no sabes cómo vas a ejecutar o cómo vas a realizar esa casita, esa casita a la cual, perdón, yo le llamo la tesis. Soy Rocío Lima y el día de hoy represento a este poderoso equipo de profesionales de tesis, asesoría y capacitación. Te invito a que me acompañes en este poderoso live donde te voy a compartir unos súper tips, unos súper secretos, así que ten listo la mano, lápiz y papel, porque vamos a empezar todos, ¿ah? Todos. Así que aprovecha estos minutos para ir compartiendo con tus amigos que tal vez están en el proceso de elaborar la tesis o tal vez con aquellos que están a punto de sustentar. Chicos, sinceramente el día de hoy les traigo con mucho amor y con mucho cariño este poderoso live. Así que vamos a empezar todos, pero antes de iniciar te quiero decir que esto y más lo vas a encontrar en mi curso virtual, mi tesis de éxito. Es un curso 100% online, el curso más completo y didáctico del mercado de habla hispana, en donde yo misma te voy a enseñar paso a paso cómo desarrollar tu proyecto de tesis, cómo desarrollar la tesis y cómo hacer el artículo científico. Y sin más preámbulo y tanto bla, 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 vamos a empezar todos en modo aprendizaje, en modo ser imposibles. Así que ahora iniciamos y vamos a empezar. Bien. A ver, a todos los que están conectando el día de hoy y me han seguido en la serie de transmisiones, en la serie de en vivo que hacemos semanalmente, les cuento, ¿no? De que antes hemos aprendido a identificar y definir el problema de investigación a través del método que estás viendo ahorita en pantalla, sí, a través del método de Coupé, pero ahí no queda todo, ¿cierto? Sino que también a este, a este problema de investigación de donde sale tu primera variable de estudio, tu primera variable principal, ¿qué vas a hacer? Le vas a agregar límites, sí, le tienes que agregar límites, para que puedas obtener, ¿qué cosa? Tu segunda, tu tercera, cuarta o cuantas variables tú desees. Cuénteme, ¿te está escuchando bien el audio? ¿Están escuchando bien para poder continuar? Porque no quiero continuar y de repente me digan, no, doctora, no estoy escuchando absolutamente nada, el audio se fue, no lo sé, ¿no? Por eso, coméntame, dime desde qué parte te estás conectando para yo poder continuar la clase. Dime si escuchas bien el audio y así continúo la clase, porque si no, no voy a poder continuar porque quiero revelarte las mejores cápsulas de tesis, ¿no? Yo te quiero revelar las mejores cápsulas de tesis, pero dime, confírmame, ¿escuchas? ¿No escuchas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Quieres que te revele efectivamente cómo identificar el tipo de investigación, el nivel de investigación y el enfoque de tu investigación para el diseño de tu tesis? ¿Quieres que te lo revele, sí o no? Porque si tú me dices que no, no, doctora, no quiero que me lo revele, no lo necesito porque estoy más perdido que chancay con mango, puede ser, entonces me lo dices y ya no te revelo, ¿no? Ya no te lo revelo y de frente me voy a las preguntas, ¿no? Pero es que es una constante, los chicos pueden haber identificado su problema de investigación, pero hasta ahora e incluso lamentablemente muchos asesores no saben cómo diferenciar los tipos de investigación, los niveles de investigación y el enfoque, no saben cómo establecer el diseño para la tesis y hacen un arroz con mango, ay Dios, ni siquiera te quiero contar, ¿no? Entonces, Andrea Miranda me saluda, Blandible me saluda, cuéntame desde dónde te estás conectando, Laura Zúñiga también me saluda, dime dónde te estás conectando para luego más adelante, enviarte mis saludos y estoy muy agradecida y feliz a todos aquellos que se están conectando. Así que vamos a empezar nuevamente, como les digo, en modo aprendizaje, en modo ser imposibles. Y bueno, como me está diciendo que efectivamente, si se escucha, voy a continuar. Recuerda que la única forma que tú puedes identificar el problema de tu investigación, ya sea de enfoque cualitativo o de enfoque cuantitativo, es a través del método de Coupé, porque de ahí va a salir, ¿qué cosa? Tu primera variable de estudio, claro que sí, pero después le vas a poner límites, ¿correcto? Y esos límites, ¿a través de qué lo vas a hacer? A través del método SEA. Doctora, usted me lo muestra, hay unos cuadros muy extraños que realmente desconozco para aquellos que primera vez se están conectando, pero te lo digo, esto lo he revelado en en vivos anteriores. El día de hoy no lo voy a explicar al detalle estos cuadros que tú lo ves ahorita en la pantalla y que los voy a poner más grandes. A ver, voy a ponerlo más grande, ya, ahí está, ahí está, voy a desaparecer, ahí tú estos cuadros los ves en grande, ¿cierto? Sí, están en grande, correcto. Tú los vas a ver en grande y tal como te decía, estos cuadros yo he enseñado a conocer en en vivos anteriores. Pero igual, si tú deseas con mayor detalle, lo vas a poder aprender en mis tutoriales gratuitos, ¿de dónde? Del canal YouTube. Y si tú quieres saber muchísimo más con plantillas, con infografías, con ebook, lo puedes obtener del curso virtual mi tesis de éxito, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo te enseño estos cuadros? No para confundirte, no, por lo contrario. Porque cuando tú tienes identificado y definido el problema de investigación, tal como lo ves acá en pantalla, a través del método de QP, de donde sale tu variable principal, ¿no? A este de acá le vas a poner límites a través del método SEA. ¿Para qué? ¿Para qué le pones límites con el método SEA? Para poder obtener, ¿qué cosa? La segunda variable de tu estudio. Sí, chicos, la segunda variable de tu estudio. Y algunos me dicen, uy, ¿pero qué tiene que ver eso con los diseños? ¿Qué tiene que ver eso con el diseño de la investigación que yo voy a elegir como investigador, como tesista? Chicos, tiene que ver muchísimo. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora les voy a explicar. Entonces, les voy a compartir otra pantalla, otra pantallita, en donde, está acá, dependiendo con quién conjuguen, ¿qué cosa? Dependiendo con quién conjuguen el problema, ustedes van a poder identificar fácilmente el tipo de investigación. ¿Cómo es eso que el tipo? Chicos, existen dos grandes tipos de investigaciones de acuerdo al grado de intervención o manipulación que ustedes vayan a hacer sobre las variables de estudio. ¡Claro que sí! En uno, tú solamente vas a dedicarte a observar, nada más. Y lo que ves ahí, en ese momento, como que tomas una foto, es lo que vas a describir, lo que vas a caracterizar, lo que vas a informar. Tú, como investigador, no haces absolutamente nada, ¿no? Es decir, no toco las variables, no, tal como están, tal como se presentan, la describen, la caracterizas, la defines y muestras los resultados. ¡Punto! Pero en cambio, en el otro tipo de estudio, ¿qué va a pasar? En el otro tipo de estudio, tú como investigador vas a meter la mano, vas a manipular alguna de las variables y vas a alterar, obviamente, los resultados. ¡Sí, chicos! Entonces, los estudios, de acuerdo a lo que te estoy diciendo, se dividen en dos grandes tipos. ¿Y cuáles son ellos? Los que ahorita te voy a mostrar acá en la pantalla. Elimino esto y te lo muestro ahorita en pantalla para que tú lo puedas ver mejor. Escondo mi cámara, no me estoy yendo, estoy escondiendo mi cámara, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú el problema, escucha bien, si tú el problema lo conjugas con la causa o con el efecto de tu problema, vas a obtener estudios en el cual no vas a intervenir. ¿Cómo es eso que no voy a intervenir? Son del tipo observacional, es decir, acá no hay experimentos, siempre y cuando tú a tu problema lo vas a conjugar con la causa o con el efecto. ¿Ok? Es el tipo de estudio que vas a obtener. Pero, ¿qué sucede si tú conjugas a tu problema con el aporte? ¿Qué crees que puede pasar? Bueno, si conjugas con el aporte tu problema, que está con el método de Coupé, lo conjugas con el aporte, lo que va a pasar es que vas a obtener estudios con intervención. ¿Cómo es eso? Que son estudios experimentales, porque vas a tener que alterar o vas a manipular, perdón, alguna de tus variables y por ende vas a alterar los resultados. ¿Ok? No me confundas, no me confundas porque a veces ocurren las sustentaciones que me dicen, doctora, existen dos tipos de diseño, el descriptivo y el experimental. No, señora, no, señor, existen dos grandes tipos. El con intervención, que son los experimentales, y sin intervención, que son los no experimentales, los observacionales. Y dentro de esos tipos, dentro de esos dos tipos grandes, existen diferentes niveles de investigación, de acuerdo al grado de conocimiento, que se va a tener respecto a un tema. ¿Cómo es eso? Bueno, antes de pasar a la segunda dispositiva, que ahorita te estoy mostrando, te voy a mostrar, voy a esconder mi cámara, quiero que sepas bien claro que el método de Coupé te sirve para que tú puedas definir tu problema de investigación. Ya sea, ya seas del pregrado o posgrado, ya seas de cualquier carrera profesional, ¿no? Y segundo, el método CEA te sirve para que puedas establecer límites. ¿A quién? A tu variable de estudio, a tu problema, y puedas obtener dos, tres, cuatro, cinco, seis, o cuantas variables de estudio tú deseas para tu investigación. Recuerda que si a tu problema lo conjugas con la causa o con el efecto, entonces tu estudio será sin intervención. Pero si tú a tu problema lo conjugas con el aporte, será un estudio con intervención. Sin intervención es sinónimo de tipos de diseño no experimental y con intervención son diseños del tipo experimental. Sinceramente, espero que esto te quede claro. Acá ves una plantilla, lo vamos a ver ahorita con un ejemplo para que tú lo puedas comprender mejor, ¿ok? Para que tú lo puedas comprender mejor. Entonces, salgo esto de acá y te muestro otra cosita más, para que me puedas entender. Dime de dónde te estás conectando para yo poder enviarte los saludos correspondientes a la ciudad preciosa, ya sea de Cusco, de Ecuador, de Chachapoyas, desde Lima, desde México, Colombia. Dime de dónde te estás conectando y yo te voy a mandar un caluroso saludo. Y bueno, acá está el ejemplo. Voy a ocultar mi cámara para que tú puedas ver mejor el cuadro, ¿te parece? Entonces, ¿qué sucede acá? Acá te estoy mostrando un ejemplo de estudios sin intervención, del tipo no experimental, en donde a tu problema, que en este caso es liquidez de las pymes textiles del emporio comercial de Gamarra, lo voy a conjugar. Lo puedo conjugar con un factor de ESEA, que puede ser la causa, que puede ser el efecto, o que puede ser el aporte. En este caso, yo elegí conjugarlo con el efecto. ¿Por qué yo elijo conjugarlo con el efecto? Doctora, ¿yo debo conjugarlo al azar? Yo siempre digo que tú lo debes conjugar con un factor de ESEA, sea la causa, sea el efecto, o sea el aporte, que tú más domines, que tú más conocimiento y experiencia profesional tengas. Pero si aún no has laborado, entonces, que tengas mayor experiencia o conocimiento académico. En este caso, en el ejemplo que estás viendo en pantalla, y que ahorita lo voy a poner nuevamente grande, bien grande, para que tú lo veas, ¿qué sucede? El estudiante, el problema, lo conjugó con el efecto, que es apalancamiento financiero. ¿Por qué lo conjugó con el efecto? Porque él me dijo, doctora, problema más efecto, porque apalancamiento financiero es aquello que yo conozco más y que domino más. Entonces, a este estudiante le dije, si tú estás conjugando el problema con el efecto, entonces, el tipo de estudio que tú tienes sería, sí, intervención, del tipo observacional, no experimental. Así que, él al problema le sumó el efecto, inmediatamente ha obtenido dos cosas. Sí, dos cosas. Uno, que es el título, el título de su estudio, que en este caso tú ves que ha sumado el efecto más el problema. El efecto que es apalancamiento financiero, más el problema que es liquidez de las pymes textiles del empolio comercial de Gamarra. Entonces, sumó efecto más problema, ¿a qué le salió? Apalancamiento financiero y liquidez de las pymes textiles del empolio comercial de Gamarra. Pero no solamente eso, chicos, ¿ah? No solamente eso. Correcto. El problema conjugar con un factor del SEA obtuvo primero el problema de, perdón, el título de su estudio. Pero además, también obtuvo, ¿qué cosa? El diseño, el tipo de diseño de su investigación, que es sin intervención del tipo observacional y no experimental. Doctora, ¿eso hubiera ocurrido si tal vez lo hubiera sumado con la causa? Claro que sí. Si lo hubiera sumado con el efecto, claro que sí. Pero, doctora, ¿y qué pasa si el alumno lo sumaba con el aporte? Ok. Inmediatamente, el tipo de diseño cambiaba. Claro que sí. Cambiaba un tipo de diseño experimental, con intervención, con manipulación de variables, con experimentos, ¿ok? Este método que te estoy revelando acá, este es un ejemplo de ciencias empresariales, es aplicable para cualquier carrera o grado profesional. Entonces, te voy a mostrar ahora un ejemplo de un estudio con intervención, ¿ok? Entonces, saco esto de pantalla, ¿no? O lo vuelvo a proyectar, tómale una foto para que te quede bien claro cómo son, cómo vas a elegir los estudios cuando tienen sin intervención, antes que pase a la segunda PPT. Entonces, saco aquí, entro acá, ¿no? Eliminar. Entonces, para todos aquellos que se han conectado desde el inicio, el día de hoy, les estoy revelando cómo solucionar un problema principal que todos tienen con la tesis, que es cómo elegir el diseño de la investigación. Ese es el problema. Hacen a veces un champú. Me dicen, mi tipo de diseño es descriptivo. Oye, descriptivo no es un tipo de diseño, ¿ah? Es un nivel de investigación. No confundas papas con camotes, ¿ah? Por favor, ¿no? Otro me dice, mi tipo de diseño es descriptivo correlacional. Cuando me dicen eso en una sustentación, inmediatamente es jalado. Jalado. Porque recuerda, existen dos grandes tipos de diseño. Los diseños, los tipos de diseños sin intervención que vienen a ser los no experimentales, observacionales, y los tipos de diseños con intervención que son experimentales. Para los que recién se están conectando, acabamos de ver un ejemplo, acabamos de ver un ejemplo de estudios sin intervención, ¿no? Del tipo no experimental. Pero doctora, algunos me dirán, muestre un ejemplo con intervención, es decir, con experimento. Bueno, te lo voy a mostrar, ¿no? Vamos a verlo, lo vamos a proyectar en este momento. Vaya dejándome usted su pregunta, su consulta, porque le cuento que de aquí voy a responder muchas preguntas en vivo, en vivo, ¿no? Porque amo compartir, me encanta compartir, me siento muy feliz, así que le voy a seguir compartiendo más material. Entonces, tú ves ahorita en pantalla un ejemplo de estudios con intervención. Los estudios con intervención son del tipo experimental, donde tú vas a obviamente a manipular alguna de tus variables de estudio. Y por ende, vas a tener que alterar, ¿qué cosa? Vas a alterar los resultados, vas a alterar los resultados. Yo, para continuar, agradezco a todos aquellos que se están conectando, que nos están saludando. Me siento sinceramente muy feliz y muy agradecida porque están compartiendo este video. No te olvides de que solamente voy a hacer una introducción teórica de media hora, más no, y de ahí voy a recibir, voy a empezar a resolver preguntas y respuestas en vivo. Así que anda dejándome tu pregunta, que terminando de esta breve exposición de cómo elegir el tipo de diseño, voy a comenzar a responder todas las preguntas o dudas que tú tengas en vivo. Toma un poquito de agua para poder explicarte este ejemplo que te voy a revelar en este momento. Recuerda, bien claro, que si en algún momento te preguntan qué tipo de investigación o qué tipo de diseño usted ha desarrollado, usted tiene que responder claramente de forma segura, mi tipo de diseño es, si tú elegiste experimental, dirás, mi tipo de diseño es con intervención, con intervención experimental. ¿Pero qué sucede? Ay, perdón, se fue la pantalla. ¿Pero qué sucede si tú decidiste no hacer ningún experimento? Si tú decidiste a ver, voy a mostrar en string. Uy, ¿qué le pasó? ¿Me pueden oír? ¿Sí? ¿Me oye? ¿Se cortó? Ah, bueno. Continúo, ¿no? A ver, acá hay un ejemplo que ustedes están viendo en pantalla con intervención. ¿Cómo es eso, doctora? ¿Qué resulta? Que el problema, que en este caso es los casos clínicos de malaria en los pacientes del hospital Amazonas, yo a este problema le he sumado, le he sumado un aporte. Al momento que tú al problema lo conjugas con el aporte, inmediatamente obtienes estudios del tipo experimental, con intervención, donde va a haber experimentos, donde existe manipulación de variables, ¿no? Tal como lo estás viendo en pantalla. Te vuelvo a mostrar acá, tiquis, vuelvo a ocultar. Entonces, en el ejemplo de un alumno que está acá en pantalla, él tomó el problema con el aporte y obtuvo inmediatamente el título de investigación, que en este caso sería implementar programas de salud para la mejora de los casos clínicos de malaria en los pacientes del hospital Amazonas. Obtuvo su título y no solamente el título, sino que también obtuvo que este diseño es del tipo con intervención, del tipo experimental, ¿no? Así de fácil. O sea, con estos métodos que te estoy mostrando en pantalla, el alumno ha obtenido su problema, ha obtenido la primera variable de estudio con el método de Coupé, ha obtenido la segunda, tercera, cuarta variable de estudio con el método sea, y no solamente eso, sino que también obtuvo el título de su estudio. Y además, el tipo de diseño de investigación, sí, el tipo de diseño de investigación. Ay, doctor, usted lo dice así fácil. Pero claro, está fácil, es fácil. El tema es que tú tienes que tener estas plantillas y tienes que tener la explicación detallada de cada uno de ellos. Todo esto te lo revelo en el curso virtual Mi Tesis de Éxito, que está con plantillas, que tiene infografías, que tiene e-books, que tiene material, mucho material gratuito, la clase detalladita, explicada, con punto y coma, cada parte del desarrollo, tanto del proyecto de tesis como la tesis. Así que tú tienes que aprovecharlo el día de hoy. Y sinceramente, el día de hoy está a una oferta limitada. Pero no solamente tiene esto, tiene mucho más. Así que vamos a seguir continuando todos en modo aprendizaje. ¿OK? Entonces, quiero saber si hasta aquí todos lo tienen claro para poder continuar, ¿no? Me cuentan qué tipo de diseño ustedes han elegido. Cuénteme, ¿qué tipo de diseño han elegido? Tipo de diseño con intervención, es decir, experimental o tipo de diseño sin intervención, no experimental. ¿Qué tipo de diseño tú has elegido? Cuéntame. Para de acuerdo a ello, yo poder revelarte el nivel de tu investigación. Porque ahora vienen los niveles, ¿ah? Una cosa son los tipos de diseño y ahora vienen los niveles de investigación. Ahí, dentro de los niveles, vas a encontrar lo que tanto estás buscando. El descriptivo, el correlacional, el exploratorio, el aplicativo, el predictivo, el explicativo, ¿no? Eso recién están en los niveles de investigación, ¿ah? Así que cuéntame qué tipo de diseño tú has elegido para tu estudio, para poder yo ayudarte a identificar fácilmente el nivel de tu investigación. ¿No? Me dice acá, Elber, doctora, también en la metodología un estudio con intervención, ¿será longitudinal? Claro que sí, los estudios con intervención que vienen a ser los estudios experimentales también pueden ser longitudinales. Claro que sí, porque obviamente de repente tú estás aplicando un tratamiento, ¿no? Haces una prueba, haces una medición. Longitudinales son varias mediciones. Primeramente, los estudios longitudinales tienen más de una medición, ¿correcto? Y en los experimentos, tú muchas veces realizas más de una medición. No siempre te quedas en una. Como realizas más de una medición, los estudios con intervención experimentales son del tipo longitudinal. Doctora, ¿pero qué sucede si mi estudio tiene una sola intervención? Si tu estudio tiene una sola intervención, perdón, una sola medición, escucha bien, si tu estudio tiene una sola medición, entonces es del tipo transversal, transversal. Doctora, ¿qué sucede que si yo no he hecho mediciones, pero sí estoy haciendo la tesis, pero yo no voy a hacer mediciones? Es decir, yo, un ejemplo, claro, tal vez yo a los pacientes no les voy a tomar el peso, no les voy a sacar el nivel de sangre, no les voy a medir su tamaño. No, yo no voy a hacer esas mediciones, sino que yo voy a ir a sus historias clínicas y voy a obtener los datos. Ah, si tú vas a ir a obtener los datos, ese es un ejemplo, ¿ah?, de las historias clínicas, de los pacientes, y no vas a hacer, no vas a hacer mediciones, entonces los datos que tendrías son datos secundarios, datos secundarios, ¿no? Doctora, ¿y qué pasa si yo realizo las mediciones? Si tú mismo vas a realizar las mediciones a través de instrumentos, serían datos primarios. La clasificación es bastante extensa, pero quiero ir poco a poco para que no te me vayas a confundir, ¿ah? Ahorita entro con preguntas y respuestas. Y bueno, continuamos. Espero que les haya quedado claro, antes de continuar, que existen dos grandes tipos de diseños. Los con intervención, que vienen a ser el tipo experimental, con intervención, porque tú intervienes como tesista, como investigador, por eso se llaman con intervención, acá va a haber una manipulación de las variables, aquí vas a someter algún experimento y obviamente vas a alterar los resultados. Por eso se llaman con intervención del tipo experimental. Pero también existen los estudios en el cual tú no vas a intervenir, ¿no? Sin intervención y lo que observes del fenómeno es lo que vas a colocar dentro de la información de tu tesis. Eso vendría a ser en el cual tú no intervienes, ¿no? No intervienes, observas, describes, caracterizas, defines, estimas, no intervienes, ¿no? Solamente observas y vienen a ser el tipo no experimental. Entonces, continuemos. Continuemos acá, ¿no? Entonces, doctora, correcto, ya tengo identificado mi tipo de investigación. Eso lo debes tener claro, ¿ah? El tipo de investigación. ¿Qué más después del tipo de investigación, qué más debo hacer? Después que tienes identificado el tipo de investigación, vas a tener que elegir el nivel de tu investigación. Ay, ¿cómo es eso que el nivel? Ya me asusté. Ay, ahorita te muestro los niveles para que no te asustes y el día de hoy vayas a descansar con tranquilidad, ¿no? Con tranquilidad. ¿Qué sucede? Ahorita te muestro, ¿no? Vamos a mostrarlo ahorita acá en pantalla. Tiqui, 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 tiqui. Ahí está. Lo voy a ocultar en mi cámara para que tú lo puedas ver un poquito más grande. Voy a ocultarla. Oculto mi cámara y te lo explico. Ahí está. ¿Qué sucede, chicos? Que según el grado de profundidad o conocimiento que tú tengas y que exista, sobre todo, sobre un tema de investigación, los estudios, escucha bien, los estudios sin intervención, más conocidos como los no experimentales, se clasifican en exploratorios, descriptivos, relacionales y explicativos, ¿no? Entonces, ya tienes ahí los niveles de investigación que puede tener, los niveles de investigación que puede tener un estudio del tipo no experimental, ¿no? Si tú me dices que tu tipo de diseño es no experimental, significa que el nivel de estudio podría ser exploratorio, podría ser descriptivo, podría ser relacional o podría ser explicativo. Doctora, ¿y de qué depende el cambio de nivel? Depende del nivel o grado de conocimiento que tú tengas respecto al tema que estás investigando, así como el propósito de tu estudio. Tú antes de formular objetivos de investigación, ¿sabes lo que tienes que hacer? Primero, establecer el nivel de tu investigación. No te pongas a hacer objetivos para la tesis, mientras que no conozcas cuál es el nivel de tu investigación, así de fácil. Si no, la vas a embarrar y vas a meter la pataza. Es lo que le sucede a muchos chicos. Un poquito de agua, me quedé totalmente seca la garganta. Doctora, ¿pero qué sucede? Muestro en pantalla. ¿Qué sucede si he elegido un estudio con intervención? Bueno, si elegiste un estudio con intervención, podría ser, podría ser que tu tesis sea de nivel explicativo, predictivo o aplicativo. Y acá van a ver algo que si los que están siguiendo esta figura que lo muestro acá en pantalla, que es importante, que el estudio de nivel explicativo podría ser no experimental y experimental, ¿no? Podría ser sin intervención y con intervención. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es clara. Si tú elegiste el nivel explicativo y tu propósito es evidenciar, entonces quiere decir que tu estudio es sin intervención, no experimental. Pero si elegiste el verbo infinitivo, demostrar y probar, quiere decir que tu estudio es con intervención del tipo experimental. Por eso es importante que tengas clara, que tengas clara esta regla de juego. La investigación científica, chicos, es sistemática, es sistemática, es organizada, ¿no? Entonces es importante que tú tengas esta regla para que no vayas a hacer, no vayas a hacer atrocidades con la investigación, ¿no? Ahí está clara la regla de juego, ¿no? La regla de juego. Entonces, si tú elegiste un estudio sin intervención, es decir, del tipo no experimental, podrías optar entre un nivel exploratorio, un nivel descriptivo o un nivel relacional o un nivel explicativo. Pero, ¿qué sucede si tú optaste con un tipo de diseño con intervención, del tipo experimental? Entonces, podría ser que elijas entre un nivel explicativo, entre un nivel predictivo o tal vez dentro de un nivel aplicativo, ¿no? Esto va a variar. E incluso ahí, en esta PPT que te estoy mostrando, te estoy avanzando un poquito más y te estoy revelando los objetivos infinitivos principales que tú deberías usar por nivel de investigación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando estamos en la universidad, muchas veces nos dan una lista grandota de verbos infinitivos, ¿cierto? Y decimos, pucha, ¿y ahora cómo lo aplico, no? Recuerda que esta lista grandota de verbos infinitivos, que están todas mezcladas, para cada nivel de investigación le corresponde un verbo infinitivo, ¿ok? Por ejemplo, para el nivel explicativo le corresponden los verbos infinitivos demostrar, probar y evidenciar. ¿Ok? Mientras que para los otros niveles, que te voy a mostrar acá en pantalla, y tú ves acá, al costado de exploratorio, en la pantalla ves los verbos que le corresponden al nivel exploratorio, al costado de descriptivo ves los verbos que corresponden al nivel descriptivo, al costado de relacional o correlacional, ves los verbos que le corresponden al nivel relacional, acá está el nivel explicativo, ves los verbos que le corresponden a este nivel explicativo, y así sucesivamente, así sucesivamente, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué es importante, doctora, que yo conozca esto? No, pero uno me va a decir, no, ¿pero por qué? Eso no es importante conocer, claro que sí, porque de acuerdo a ello, de acuerdo al tipo, y de acuerdo al nivel de investigación que tú hayas elegido para la tesis, va a cambiar la estrategia metodológica y la estrategia estadística, claro que sí, ¿no? Tú para un nivel exploratorio no deberías usar estadística, porque los niveles exploratorios son de enfoque cualitativo. Ahora, ¿y para el nivel descriptivo debería usar estadística? Claro que sí, pero dependiendo del verbo infinitivo que tú vas a usar, puede ser que tu estadística sea descriptiva o tu estadística sea inferencial. Ah, por eso es muy importante que tú conozcas cada nivel de investigación, porque de acuerdo al nivel de investigación que tú vayas a elegir, va a cambiar la estrategia estadística. No en todos los niveles es lo mismo. Ojo al piojo, ¿ah? Porque luego agarra y dice, no, pero en todos se aplicaba estadística. ¿Pero qué tipo de estadística? Mucho cuidado, ¿ah? Entonces, chicos, este cuadro que les estoy mostrando acá, voy a esconder mi cámara un ratito, este cuadro que les estoy mostrando acá, esa es una partecita. Hay mucho más. Hay mucho más y que tú definitivamente esto y más lo vas a encontrar en el curso virtual, mi tesis de éxito, ¿no? Todo esto más, plantillas, infografías, e-books, todo explicadito, todo detalladito lo vas a encontrar acá en el curso virtual, mi tesis de éxito, que solamente por el día de hoy está a un precio de regalo, de regalo. Y, bueno, vamos a comenzar con todas las preguntas y respuestas que tengo, ¿no? Con todas las preguntas y respuestas que tengo, así que lo voy a sacar esto de acá. Y comenzamos con las primeras preguntas que me están pasando acá las chicas, el equipo de tesis, asférico y capacitación. Me ha pasado un montón de preguntas, pero yo voy a contestar de acuerdo al orden de llegada de dichas preguntas, ¿ah? Así que no quiero que nadie se me resienta. Y si por último, y si por último, no llegué a responder tu pregunta en este en vivo, que no es la idea, no te vayas a olvidar de que te puedo asesorar online las 24 horas del día a través de la plataforma de mi curso virtual y tesis de éxito. Y, bueno, mostremos acá. La primera pregunta, a ver, ¿qué pregunta me han pasado las chicas? Me dice Betty Peña. A ver, ¿qué me pregunta Betty Peña? Escondo mi cámara. Betty Peña me está preguntando, doctora Rocío, ¿cómo puedo realizar mi problema general y mi hipótesis general? Esa es la pregunta que me ha hecho Betty Peña. Y, bueno, a ello le quiero responder lo siguiente. Bien, si tú estás como Betty, la única forma de que tú puedas formular tu problema general es a través de mi método P-O-H, en donde tú vas a convertir el título de la investigación a una pregunta. Y la hipótesis general viene a ser la respuesta a esta pregunta general. Así de fácil es. Con ejemplos detalladitos, ¿cómo hacer el método P-O-H? Uno a uno está en el curso virtual mi tesis de éxito. Así que si tú estás como Betty, debes aplicar el método P-O-H del curso virtual mi tesis de éxito para que inmediatamente puedas obtener problema general, objetivo general, hipótesis general, problemas específicos, objetivos específicos, y también hipótesis específica. Es decir, para que puedas comenzar a armar la matriz de consistencia. Así de fácil. Así que, Betty, espero verte en el curso y si por A o B, como dicen algunos, no, es que estoy chihuán, de repente uno dice, no, no tengo plata. Bueno, lo puedes ver también en mis tutoriales gratuitos que tengo en el canal YouTube. Pero si quieres más detalle, quieres las plantillas, quieres las infografías, quieres los e-books gratuitos, lo vas a tener en el curso virtual, mi tesis de éxito. Y bueno, ahora vamos a ir a la segunda pregunta. Espero que Betty se haya quedado contenta con la respuesta. Tendría que explicarle con un ejemplo aplicativo para que lo pueda comprender mejor, pero para poder hacer eso, yo debería saber cuál es el título del estudio de Betty para poder ayudarla precisamente, ¿no? Entonces, continuamos con la segunda pregunta y oculto mi cámara. ¿Qué dice acá? Bueno, Noemí Suárez, dice acá, doctora Rocío, soy estudiante del peregrado y en mi estudio tengo las dos variables, variable independiente y variable dependiente. Por lo tanto, ¿mi estudio puede ser descriptivo? No, Noemí, no puede ser descriptivo. Obviamente porque las variables independientes y la variable dependiente solamente lo tienen los estudios de tipo experimental con intervención. Y los estudios de nivel descriptivo no tienen intervención, son observacionales, no son experimentales. Por lo tanto, el estudio de nivel descriptivo no podría tener variable independiente y dependiente. Mucho cuidado, Noemí. Mucho cuidado. Vamos con la tercera pregunta. La pregunta, chicos, que estoy colocando ahorita en pantalla son las preguntas que ahorita me están pasando el equipo de tesis a solí capacitación que han dejado desde el día de ayer algunas, otras las han dejado el día de hoy y voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Ahora, Gabriel de ATI. A ver, ¿qué me pregunta Gabriel? Voy a esconder mi cámara para que todos veamos la pregunta. Gabriel me dice, doctora Rocío, ¿cómo empiezo a hacer mi marco teórico? Ay, Gabrielito, Gabrielito, Gabrielito. Bueno, vamos a esconder y vamos a mostrar acá. Bueno, chicos, si ustedes están como Gabriel y necesitan armar su marco teórico, recuerda que tienes que revisar el reglamento de la universidad en que te indica cómo vas a armar el marco teórico. La mayoría, en general, ojo, en general, los marcos teóricos normalmente tienen antecedentes, antecedentes de las variables de tu estudio. Después, ¿qué cosa tienen? Las bases teóricas. ¿De quién? De las variables de tu estudio. ¿No? Y finalmente tienen el marco conceptual o glosario de términos que vienen a ser aquellas palabras técnicas especializadas que tú has citado o has escrito dentro de los antecedentes y dentro de las bases teóricas. Viene a ser como el diccionario. Eso es el marco conceptual. Como un glosario de términos de aquellas palabras específicas o relacionadas a la carrera que otro investigador tal vez no puede entender su significado o su acepción. Yo siempre recomiendo a los muchachos que antes de armar el marco teórico, lo primero que tienen que hacer es identificar y definir las variables de estudio. ¿Por qué? Porque todo el marco teórico, chicos, que ustedes van a desarrollar es alrededor ¿de qué? De la fundamentación y comprensión de sus variables de estudio para que aquel que vaya a leer su investigación sea su asesor, sea su jurado de tesis o sean otros tesistas u otros investigadores en el futuro puedan comprender obviamente lo que ustedes querían investigar. ¿No? A través de la fundamentación y comprensión de las variables que es el rol principal del marco teórico. Algunos me dicen no, ¿en mi marco teórico puede haber marco histórico? Claro que sí, eso va a depender de la estructura que dice tu universidad pero en la gran mayoría siempre le piden estos tres puntos. Antecedentes de investigación, bases teóricas y marco conceptual o glosario de término. Algunas de manera excepcional piden marco histórico y marco legal. ¿Ok? Continuamos. Vamos con la ¿qué número de pregunta? No sé qué número voy. Alguien me avisa, me va avisando. ¿Qué número de pregunta voy? Me dijeron que hoy día voy a responder 15 preguntas o 20 preguntas. No sé qué número de pregunta voy, chicos. Alguien me dice o no he respondido ninguna, tal vez. ¿Voy qué número? No, no sé. A ver, voy, continúo con la pregunta, la otra pregunta que me acaban de mandar. Me acaban de mandar esta pregunta y la voy a mostrar en el stream. Mostrar en stream. Voy a ocultar mi cámara para que todos podamos comprender. Doctora Rocío, ¿en qué carreras Maffer Fernández me dice, doctora Rocío, ¿en qué carreras es más conveniente realizar experimentos? Bueno, eso Maffer va a depender del tipo de investigación que tú hayas elegido. Pero de forma general te comento que casi el 99.99% de las carreras de ingeniería eligen estudios del tipo experimental, ¿no? Experimental. Si tú Maffer estás haciendo una tesis de P grado, lo que yo te recomendaría es que hagas un estudio del tipo no experimental, es decir, sin intervención, ¿no? pero si estás haciendo un estudio para el posgrado, sí te voy a recomendar que hagas un tipo de estudio con intervención, es decir, de tipo experimental. Pero en las carreras que más utilizan los experimentos siempre han sido los ingenieros y en algunos y en algunos casos los chicos de las carreras de ciencias de la salud, ¿no? Pero el hecho que sea de la carrera de contabilidad, de educación, de psicología u otra, no te excluye que tú también hagas un estudio con experimento, ¿no? Al final la decisión la tienes tú si quieres hacer un tipo de estudio con experimento, es decir, con intervención o si quieres hacer un estudio sin experimento, sin intervención, ¿no? Sin intervención, ¿no? Espero más para que te haya resuelto la pregunta, ¿no? Me dice acá ¿en qué pregunta voy? ¿en qué pregunta voy? Me van diciendo, por favor, dígame ¿en qué pregunta voy? Laura, Adriana, Badrin, de Puno, no, déjame tus saludos, no te olvides de compartir, este en vivo para que yo pueda seguir haciendo más en vivo y seguir respondiendo todas las consultas y preguntas que tiene la comunidad de tesis, ¿no? Me dice acá Eva Roja, me dice acá doctora, me dice acá, me dice doctora en el nivel explicativo con intervención el verbo infinitivo de terminar también se usa o no ¿de qué depende, no? Bueno, el verbo determinar se puede usar, te cuento que con el verbo ever y comunidad les cuento que de manera general con el verbo determinar hay una sección especial, ese verbo determinar tú lo puedes usar en cualquier nivel de la investigación, todo va a depender del propósito que tú desees hacer, ¿cómo es eso? Puedo yo querer determinar el grado de relación que existe entre la variable estrés laboral y la variable productividad laboral, si lo que yo quiero es determinar el grado de relación, entonces, obviamente, será del nivel relacional, pero ¿qué sucede si yo quiero determinar, determinar efectivamente que fumar causa que fumar causa cáncer al pulmón, entonces, será del tipo explicativo, ¿correcto? ¿y qué pasa si yo quiero determinar que las pastillas de ácido fólico efectivamente, ¿no? mejoran el desarrollo del feto, ¿no? dentro del periodo de gestación, de las mamás mayores a 40 años, eso vendría a ser un estudio del nivel aplicativo, entonces, te das cuenta que el grado de determinar lo puedes usar en cualquier nivel de investigación, esa es la asección, la asección, perdón, esa es la asección especial, ¿no? ¿no? Lely Delgado, acá deja la pregunta porque yo voy a seguir respondiendo, o sea, yo estoy respondiendo todas las preguntas que me está pasando el equipo de tesis, asesoría y capacitación, pero en el caso que no responda tu pregunta en este en vivo, no te preocupes, al finalizar yo comienzo a responder, a responder, a responder las preguntas, así que con toda confianza, Lely, Jeber, Ruth, dejen todas sus preguntas que con todo gusto yo los voy a responder, de verdad, continúo, voy con la, no sé con qué número de pregunta, pero voy a continuar con la otra pregunta, creo que voy 4 o 5, no la sé, no le estoy llevando el control, pero bueno, vamos a responder todas las preguntas que me están pasando acá, yo feliz de la vida de responder preguntas, preguntas y preguntas, y más aún si son más técnicas, me gustan, me gustan muchísimo, tiquitiquitiquiti, claro que sí, me gusta muchísimo porque chicos, no todo se queda en problemas de investigación y en variable, no todo se queda en DQP y CEA, hay muchísimo más, eso quiero que tú lo tengas claro, ahora, si tú recién te estás conectando y aún no has identificado el problema de tu investigación, te invito a ver mis tutoriales anteriores, los gratuitos, pero si tú quieres más detalle para que tú mismo puedas identificar tu problema de investigación y te lleve de la manito, entonces no puedes acceder a mi curso virtual, mi tesis de éxito. Bueno, pues la otra pregunta tan Fernando Gonzalo que me ha preguntado, a ver, tiquitiqui, voy a ver, voy a esconder mi cámara para poder leer, Fernando me pregunta, doctora Rocío, ¿qué metodología es adecuada para una tesis sobre clima organizacional? Saludos de Venezuela. Bueno, el clima organizacional es una variable ya bastante estudiada, ¿no? El tipo de diseño que a ti te va a convenir, este, mi querido Reinaldo, va a ser dependiendo del propósito que tú tengas, ¿no? ¿Quieres hacer un experimento o no quieres hacer un experimento, ¿no? con el clima organizacional o solamente quieres describirlo. De repente me dicen, no, doctora, yo solamente quiero describir y determinar la relación del clima organizacional con el nivel de productividad de los trabajadores de una empresa X y Z. Ah, ya, entonces sería un estudio del tipo no experimental, descriptivo, correlacional. Ahora, si tú me dices, no, doctora, yo quiero implementar, ¿no? Implementar un plan, un plan de bonos de productividad para mejorar el clima organizacional. Entonces, si tú, Reinaldo, me estás diciendo eso, que tú quieres implementar un plan de incentivos, un plan de bonos para mejorar el clima organizacional, vendría a ser un estudio del tipo experimental de nivel aplicativo, porque vas a implementar algo para mejorar una situación de un grupo de personas, animales, cosas, objetos o procesos. En este caso, de las personas, de las personas, claro que sí. Esa sería mi respuesta para Reinaldo, pero si Reinaldo quiere mayor detalle, me la deja por inbox y con todo gusto se la estoy respondiendo. Entonces, vamos ahora con la pregunta que sigue. A ver, ¿qué número de pregunta voy? ¿qué número de pregunta voy, comunidad? Vamos, dígame. ¿No? ¿Están llevando la cuenta o no están llevando la cuenta? ¿No? Vamos a ver, para poder seguir la pregunta que sigue, creo que voy a las 6 o las 7, yo no sé, ya no sé ni qué pregunta voy. ¿No? Leslie, puede dejar tu pregunta y yo con todo gusto la voy a responder. ¿No? Déjenme sus preguntas y con todo gusto les voy a responder. ¿No? Recuerden que este en vivo ha sido básicamente para darles unas pequeñas cápsulas para que ustedes puedan elegir el diseño de su investigación. ¿No? Recuerden que si ustedes quieren todo completo, ejemplos, plantillas, infografías, e-books, ¿no? Y obviamente las clases, los tutoriales que tengo en las clases porque es un curso que tiene alrededor de 12 módulos. 12 módulos porque están explicaditos, detalladitos, con punto y coma, con infografías, con plantillas, con e-books y siempre lo estoy actualizando. Yo siempre lo estoy actualizando porque, como les digo a todos mis alumnos, a mí me encanta estar en modo aprendizaje, en modo ser imposible y cada novedad que yo pueda traer para poder mejorar la enseñanza del curso, bienvenida y lo aporto y lo comparto con todos mis alumnos para que ustedes también lo puedan comprender, lo puedan aplicar y no solamente ellos, sino que lo puedan sustentar sin ningún problema ante el jurado. ¿No? Es la verdad. ¿No? Tú puedes defender lo que conoces, ¿no? Pero si no lo conoces, ¿cómo lo vas a defender? Esa es la razón de los múltiples rechazos que existen en la tesis. La razón de que nunca avanzas en tu proyecto o en la tesis es porque siempre te rechazan tus avances. ¿Y por qué? Porque no lo sabes defender, no lo sabes sustentar, no lo sabes fundamentar. ¿No? Y en este curso yo te enseño no solamente cómo elaborarlo, sino también cómo sustentarlo, cómo defenderlo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, acá voy con la siguiente pregunta que es de Ramiro Vázquez. Ramiro, ¿qué me han preguntado? Voy a publicar mi cámara. Ramiro me dice, doctora Rocío, mi estudio es cuantitativo. ¡Ah! Dice cuantitativo y tiene hipótesis, y tiene hipótesis. ¿Qué estadística debo emplear para el análisis de datos? ¿Por qué? Bueno, vamos a responder a mi amigo Ramiro Vázquez, que me dice que su estudio es cuantitativo y tiene hipótesis. Correcto. Recuerda que tanto los estudios cuantitativos como cualitativos tienen hipótesis. Obviamente que los estudios cuantitativos tú vas a tener la hipótesis al comienzo, mientras que los estudios cualitativos la hipótesis se va a formar durante el desarrollo del estudio. Entonces, ¿qué tipo de estadística creen ustedes que debería usar mi amigo Ramiro Vázquez? Bueno, el tipo de estadística que tiene que usar Ramiro es la estadística inferencial. Me está diciendo que su estudio tiene hipótesis y él busca probar la hipótesis, ¿no? A través, obviamente, de una prueba, de una prueba de hipótesis, ¿no? Para demostrar si efectivamente acepta o rechaza la hipótesis. Y eso lo haces a través o empleando la estadística inferencial, inferencial, ¿no? Gracias, Ramiro. Espero que te haya satisfecho la respuesta. Y recuerda, si tienes aún más dudas, si tienes más detalles, déjamelo en la consulta y con todo gusto, con todo amor, te respondo, Ramiro. A ver, continúo. Voy con la otra pregunta. Uy, esta vez veo que sí me han dejado bastantes preguntas. Me alegra mucho, me alegra mucho que me estén dejando más preguntas y definitivamente me da ideas, me da ideas para que las próximas, para los próximos en vivos, ¿no? Yo veo que hay mucha gente que tiene esas dudas en la parte estadística, ¿no? A ver, Tiffany, Tiffany, no sé qué me ha puesto Tiffany. A ver, voy a leer, voy a esconder mi cámara para poder leer a toda la comunidad qué es lo que me ha puesto Tiffany. Tiffany me dice, buenas noches doctora, una consulta, la sigo por YouTube, ahora por Instagram, vi uno de sus videos con muy buenos tips para los antecedentes, pero resulta que como estoy haciendo un tema de prevalencia del COVID, aún no hay artículos de prevalencia. ¿Cómo puedo hacer para mis antecedentes? Muy buena pregunta, ¿no? Definitivamente, Tiffany, sí, Tiffany, en diciembre el tema de COVID, en diciembre del año 2019, el tema de COVID era un estudio de nivel exploratorio, ¿no? Porque recién se comenzaron a presentar en cuatro pacientes estos síntomas, ¿no? De una neumonía atípica, ¿no? Entonces comenzaron los primeros estudios, pero como ahora ya están en el proceso de desarrollo de la vacuna, obviamente están en el nivel predictivo, todavía no en el nivel aplicativo, el COVID ahorita está en el nivel predictivo, entonces ya puedes encontrar antecedentes, hija. Busca, obviamente, a nivel extranjero, a nivel de lengua inglesa. ¿Por qué? Porque no lo vas a encontrar a nivel español, seguramente, porque los estudios aquí los está haciendo, lo está haciendo Rusia, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Alemania. Entonces, esos estudios no van a estar en lengua española, van a estar en una lengua en alemán, en inglés, en ruso, así que vas a tener que buscar artículos de ese tipo de lenguaje, de ese tipo de lengua, y obviamente luego lo vas a tener que poner a un traductor, ¿no? Para que lo puedas utilizar como antecedente, ¿no? Para aquellos que no saben qué es prevalencia, es la frecuencia, ¿no? Ella va a hacer un estudio de frecuencia del COVID, ¿no? El número de veces que se presenta el COVID, voy a ponerlo acá para que la gente pueda verlo mejor, ella está haciendo Tiffany, está haciendo un tema de prevalencia del COVID, ¿no? Es decir, cuántas veces se presenta el COVID, ¿cierto? ¿Cuántas veces se presenta el COVID en una determinada población? Por tanto, sí ya debe haber esos estudios, pero no están en lengua de habla hispana, sino en lengua de estadounidense, alemán, ruso, así que lo que vas a tener que buscar estudios en esos lugares a través del Google, eh, del Google analítico, del Google académico, ¿no? Y luego traducidos, traducidos, pero en esas de ahí sí ya tienes, ya tienes antecedentes, hija. Así que Tiffany, te deseo éxito, cualquier cosa, cualquier duda, si aún la tienes, por favor, me contactas y con todo gusto y con todo amor, con todo cariño te la voy a responder, ¿ok? Continúo, ¿no? Continúo, ¿no? Tiqui, 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 me dicen, los estudios con intervención, ¿qué instrumentos le corresponde? Bueno, los instrumentos estructurados, ¿correcto? Los instrumentos estructurados. A ver, continúo, no sé qué número, ya perdí la cuenta porque veo muchas, 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 este, veo muchas preguntas, este es Ronaldo Caso, ¿no? De Ronaldo Caso. Este, antes de empezar con Ronaldo, de resolver la pregunta de Ronaldo Caso, le cuento que me están viendo muchos alumnos con respecto al COVID y este, y algunos, Tiffany y comunidad, algunos han conseguido antecedentes respecto al COVID, pero sí en lengua, en lengua que no es la hispana, que no es la castellana, ¿no? Que no es el castellano. Así que definitivamente Tiffany, vas a conseguir, ¿no? Y me alegra mucho que estén haciendo varios testistas estudios respecto al COVID. Realmente, ese sí es un buen aporte, definitivamente son estudios nuevos porque recién el COVID empezó en diciembre de 2019, ¿no? Y, bueno, lo hemos avanzado muy rápido porque para que la ciencia ahorita esté en un nivel predictivo respecto al estudio del COVID, hemos avanzado muy rápido, ¿no? A ver, ¿qué me pregunta Ronaldo Castro? Voy a, ay, quiero esconder mi cámara para poder ver la pregunta todos juntos, dice acá. Buenos días, doctora. Si, por ejemplo, yo quiero medir el nivel de conciencia, de seguridad, de información de los empleados de una organización o área específica, solo sería una sola variable o necesariamente tengo que poner una variable más. Pero si lo hago, ya no sería descriptivo, sino relacional. Bueno, vamos a responder a nuestro amigo, vamos a responder a nuestro amigo Ronaldo, ¿no? Definitivamente su pregunta es muy interesante y yo lo que le diría a Ronaldo es, Ronaldo, ¿tú qué es lo que quieres hacer? ¿Un estudio de una sola variable o un estudio analítico? Es decir, de más de una variable. Si tú realmente, mi amigo Ronaldo, quieres hacer un estudio de una sola variable, ¿no? sería descriptivo, no necesitas agregarle una variable más. Obviamente, si tú le agregas otra variable más, ahí lo vas a hacer relacional, pero ¿qué es lo que tú quieres, Ronaldo? ¿Qué es lo que tú quieres, Si tú quieres hacer un estudio descriptivo nada más, de una sola variable, entonces, suficiente con el nivel de conciencia. Pero si tú quieres establecer la relación o establecer si hay causa-efecto o proponer otra mejora, entonces, tendrías que cambiar el nivel de investigación. Pero yo te digo que así como lo veo, quieres medir el nivel de conciencia, ¿no? De seguridad de la información de los empleados, ¿no? Una sola variable es suficiente si lo que tú, mi amigo Ronaldo, deseas hacer es un estudio del tipo no experimental de nivel descriptivo, más que suficiente. Ahora, si tú quieres agregarle una variable más, sí cambiaría, sí cambiaría el nivel de la investigación. Pero si tu universidad te acepta con una sola variable, más que suficiente, ¿ah? Más que suficiente. Y bueno, continuemos. Una última variable, una variable, yo digo variable, hay muchas cosas que seguí contestando, me encanta, y me encantan las preguntas que me están haciendo hoy día de hoy, me gustan, están bonitas, me gustan. ¿No? A ver, vamos acá, después de Ronaldo, aquí le vamos, acá los días, me encanta, me encanta esta, de HJJE, con esta voy cerrando, HJJE, abrir, vamos a abrir, vamos a mostrar, vamos a mostrar, la de HJEE, voy a cerrar la cámara, a ver qué nos dice. Doctora, si mi causa es la variable de reposo prolongado, ¿cómo puedo operacionalizar la variable? Sugerencia, por favor, muy interesante, me gusta, me gusta la pregunta de HJE, ¿no? Y les cuento que para operacionalizar la variable, lo primero que tiene que hacer es, primero, tener, obviamente, identificado la variable de tu estudio, ¿cuántas variables de estudio tú vas a estudiar? 1, 2, 3, 4, no lo sé, eso lo decides tú. Segundo, después que ya tienes definido las variables, lo que tienes que hacer es definirlas conceptualmente, cada variable, las defines conceptualmente cada variable y de esa definición conceptual de cada variable tú vas a sacar términos claves que vienen a ser ¿qué cosa? Las dimensiones, las dimensiones. Luego, ¿cómo vas a medir esas dimensiones? A través de los indicadores, así de fácil. Mi querido HJE, si quieres ejemplos, plantillas, lo puedes encontrar en mi curso virtual mi tesis de éxito, ¿no? Sinceramente, me dice acá ¿cuántas páginas tiene la tesis de pregrado? Saludos a mi Antonella Murillo de Chimbote. Bueno, la tesis de pregrado en promedio, en promedio, acá en el Perú, tienen entre, mire, te voy a decir, de pregrado más o menos tienen en promedio entre 50 o 80 hojas, más no tienen, a veces menos, ¿sá? Porque hay universidades, no quiero decir el nombre, que le piden las tesis de pregrado de solamente de 40 hojas. Va a depender mucho, Luis, de la universidad de procedencia, de las reglas de su universidad, ¿no? Porque hay universidades que te piden como 80, 60, 70, 80, 90 hojas, hasta 100 hojas para una tesis de pregrado, así como hay universidades que te piden tesis de pregrado de 40, 50 hojas y no más. Eso depende de la exigencia de cada universidad. Así de fácil. Bien, chicos, el día de hoy, ya nos pasamos a 70 minutos. El día de hoy, sinceramente, estoy muy feliz, estoy muy agradecida de que hayan compartido conmigo este tiempo. Si ustedes todavía tienen dudas, todavía tienen consultas, recuerden que después del en vivo voy a seguir respondiendo las consultas, porque la idea es que toda la comunidad se pueda favorecer con este material poderoso. Recuerda que si quieres plantillas, si quieres ebook, infografías o quieres todo el material completo, porque aquí les he dado cápsulas, no les he dado todo completo. Si quieres todo detalladito con punto y coma, lo puedes encontrar en mi curso virtual, mi tesis de éxito donde el acceso es vitalicio. Así que te va a servir tanto para el pregrado como también para el posgrado. ¿Y dónde lo adquiero? Bueno, el link está acá en mi bio, así que en mi bio entra la bio de este en vivo para que puedas ver el link y acceder al precio de promoción que solamente está el día de hoy. Bien, antes de cerrar, antes de cerrar este en vivo, quiero compartirles, quiero compartir con ustedes una frase que a mí me encanta, que a mí me encanta que yo la amo, se está cargando, se está demorando de cargar, no lo sé, vamos a ver. quiero compartir esta frase antes de cerrarlo, tiqui, 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 ahí está. Y quiero decirles a todos ustedes, a ti, que el día de hoy me has escuchado, al día de hoy, que el día de hoy tú has dejado tu pregunta, que el día de hoy tú me has saludado y me has dicho que te conectas desde Chimbote, desde Puno, desde Equipa, desde Bolivia, desde Chile, Argentina, México, a ti que me estás viendo el día de hoy, quiero decirte que la metodología de investigación es una sola, la estrategia de enseñanza es diferente en cada docente y recuerda que el método que yo tengo, que es el método cero imposibles, lo puedes aplicar tanto a tu tesis para el pregrado como para la tesis del posgrado, que el curso que el día de hoy te estoy ofreciendo a un precio de regalo es de acceso vitalicio, así que con este curso y si tú perteneces a mi comunidad y me has brindado este tiempo con la ayuda y gracias de Dios bendito te invito a que borres de tu mente el no puedo y lo reemplaces por el ser imposibles, bueno, esto ha sido todo por hoy y sinceramente de todo corazón espero que las respuestas te sirvan de mucho, no te olvides de seguir dejándome tus preguntas que con mucho amor y con mucho cariño yo las voy a responder para ti te veo el próximo en vivo bye besitos feliz sábado besitos besitos a toda la comunidad poderosa y grande de tesis, asesoría y capacitación y de la doctora Rocío Lima coach de tesis así que caminemos juntos hacia el éxito y de la doctora y de la doctora y de la doctora y de la doctora